Lo puto, lo puñetero dije, dije, lo dije, lo puñetero dije, ganamos, ganamos, ganamos Coís los huevos Ay Mike se va a morir, sacrificio, que las dan por culo Lo puto, dije Dije que ganaría el Mike y dije que vendría Stein Venga A tomar por culo virgenes inútiles Todos los putos reviewers, ni uno lo dijo Bueno, lo de Stein, alguien Lo de Stein, alguien Pero casi nadie dijo, al Mike va a morir O sea, es un sacrificio No, no, y no All Mike dijo que iba a ganar porque es un verdadero puto No como el puto brocoli de mierda Ay, qué contento de ver Aún no acabo la pelea y puede morir el señor de abril Me la coméis la polla, he dicho ya Os calléis Buenas, señorita y tal Me acabo de los spoilers de cambio 400 No sé qué ha pasado, pero ya está Lo importante es lo que pasa Vale También me han puesto la última pareja, creo, shipeada Literalmente Creo que ya tenemos la última pareja Sí, porque tenemos generalmente todas Ya, o sea, eh Boku no hiro Clase Si no me equivoco Tenemos toda la clase ya Literal Vale No se vea chica invisible aquí Eh, sí Sí Pero ya tenemos todas las parejas ¿Hago esto para ir a los 8 minutos? Sí Pero bueno Eh, tenemos No Ah, por alguna razón Que nunca comprenderé ¿Vale? Vamos a ponerle colores ¿Vale? Ah, la ranita Con el pájaro No sé por qué Pero muchos dibujos la ven así ¿Vale? Shipeo 1 Obviamente Los protagonistas O Chaco Con el brócoli de mierda No La mina rayo de sol Con el rayo de sol Del musculitos Eh La La musicona Con el Pikachu Y Momo No Ya o Morozu Va con Shoto Aunque últimamente Están muy abandonados Shipeo La verdad Todo hay que decirlo Faltaba una chica Una Que era La Invisible Guardo Y ahora por fin La han puesto Este capítulo No Invisible Guardo Con No se ve aquí Pero está aquí El Traidor Tenemos ya Todas las parejas Literal Todas Así que GG ¿Y por qué digo esto? Porque literalmente se ve O sea Se puede ver como Básicamente el autor Ha chipeado estos dos No A lo bestia A Oyama se ha redimido Y básicamente Como la que le hizo más Pium A él Fue ella Cuando le dijo En la cara Que ella es un puto Traidor de mierda A él Siente mal Aparte Los dos se complementan Muy bien Como acabamos de ver En esta pelea Porque han acabado Dos contra Con uno No No Así es El fin de capítulo Básicamente La chica Sale desnuda Porque Fanservice No Ya le van a Fue una Otra vez Si aparece La Invisible Guardo Totalmente visible Por la luz De Oyama ¿No? Desnuda Y sale corriendo A que se le va a escapar El efecto Ahí se ve Como piensa Que Oyama Talas cual Oyama Dice cualquier cosa Y vemos que El Kameamea No Final de All Might No All Might Puede esquivarlo Pero de alguna forma Da azo Tengo una típica escena Como pasó En la pelea Contra All Might Con tetas No Pero bueno Luego El puto All Might Se marca un Iron Man Y le mete con el pecho Ahí Pum Un ataque sonico No sé de quién será Supongo que será De De El Fonjac ¿No? Pero Azo Sigue con sus tentáculos Y su mierda ¿No? El puto All Might Sigue gritando Lanzan unas bombas Y quizás El de Momo ¿No? Y vemos un 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 Unos Un niño Viendo la televisión ¿No? Como ve Como él pelea Y luego vemos A nuestro querido Azo Ya en forma de niño O sea Ya está Ya está Hemos ganado Vale Azo ya no puede hacer quirks Se supone que los quirks Se nacen a los 5 años Azo ya no puede hacer quirks Vale Y Azo ya es un niño Ya hemos ganado Pero obviamente Con su último golpe Quiere matar a All Might Lanza un Tuberculoso De su puto hombro No Pero llega por fin El puto Stein Chupando una piedra Chupando una piedra Que creo que tiene sangre De Eh Esa parte es que no la entiendo Esta parte no la entiendo Si es Stein lo ha hecho solo All Might Le ha lanzado la piedra Stein O que ha pasado aquí Porque no se ve muy bien ¿Vale? Pero se ve que Stein Chupa la piedra con sangre De Azo Y va con una Electrónica O sea Tiene que ser All Might Esto era el plan El plan era debilitar Tanto a Azo Al punto en el cual Los pocos segundos que quedasen Lo paralizase El puto Stein Lo puto Dije Dije que la única forma De llamar a Azo Era con el puto Stein Que literalmente Sukuk Va de eso De paralizar Ya está Hemos ganado Ya no le queda a Azo Y estoy muy contento No sé Estoy muy contento Entonces Vale Porque Shiragaki Ya ganó Shiragaki no Es que Tenía mucho miedo Que pasara esto ¿Vale? No lo digo en serio No habéis ni idea De las veces que pasa esto Lo de Vamos a poner un Black Shamasu ¿Vale? Ese típico de Vamos a Demonizar al enemigo Para que no se haya tan humano Y así no puedas matarlo Lo hace muchísimo Sobre todo Los Shikais pasa mucho ¿Vale? Los Shikais pasa mucho Para que El protagonista no mate Solo pasa cuando El enemigo Se Demonifica ¿Vale? Pasa de ser humano O sea un demonio Un furro O algo así Y me tiene las bolas llenas Porque es la virginidad Me apete como Ah no mato a Azo Pero si lo matas así ¿Vale? Ok Pero ahora no Ahora no ¿Por qué digo esto? Porque pensaba que Azo iba a escapar ¿Vale? Azo iba a conseguirlo Shigaraki iba a conseguirlo Y van a tener la típica pelea De Shigaraki y Azo ¿No? Interior Otra vez ¿No? Y Se iba a Transformar en un Modo Akira O alguna mierda Con su mierda así Pero no Por fin No Joder Shigaraki ya ha tenido Su papel Shigaraki ha ganado También a Azo Tuvo su Su felicidad Que es magnífica El personaje de Shigaraki Es magnífico Como villano Es una puta bomba ¿Vale? No hace falta No se puede evangelizar Lo he demostrado Siempre Cada vez que sale hijo de puta Es para decir No me vas a evangelizar Brocoli de mierda Y Deku Vale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Con lo de Deku Tengo miedo Con la mierda De Deku Tío Pero al niño En su interior ¿Cuál? ¿El que mató A su padre? ¿A sangre fría? Después de Sin querer Matar a su familia El niño Que fue abandonado Por la solidaridad Y fue rescatado Por Azo El niño Que dejó En caos Japón Desde el principio Shigaraki Es inevangelizable Porque Ya hizo algo Irremediable Antes de que viniese Afo No hay nada Por cual se puede matar Shigaraki Y así Deku no lo va a matar Estoy 90% seguro Que Deku no puede matar Deku no puede matar A Shigaraki Porque es Deku Así que a ver Qué mierda hace el autor Me imagino que Shigaraki explota Se desintegra Se desintegra Sobrecarga Aunque literalmente El mejor héroe de todos Al Mike Mata a Apo Y lo dijo Y lo hace Y Hawks dijo Que hay gente Que tiene que matar Porque es Gente que dice Más peligrosa Como Twice Pero Deku No Soy un protagonista De Shonen Matar está mal Mientras Goku Kame Uy chico Lufino Porque en One Piece No muere nadie Sin contar flashbacks Eh No sé Y el Deep Action Y el Deep Action Debo